Estamos dentro de nuestro organigrama cumpliendo en forma normal, llegando a todos los barrios como debe ser. Por ejemplo, hoy día lunes se hace la limpieza del Bajo Flores, lo que es Noroeste, Matadero y Arturo Ilia. Recién me terminan de confirmar, los chicos recién están entrando, el personal, de que ya han avanzado en gran parte en estos barrios, Noroeste y Bajo Flores se terminó. Así que esta tarde, si Dios quiere, se van a hacer en los otros barrios, como te dije. En el día de mañana, por ejemplo, martes, nos toca Barrio José María Gómez, Itatí, San Martín, Juan Pablo, Tiro, Santa Catalina, Hipotecario. Y así tenemos un cronograma de trabajo que, gracias a Dios, hoy el tiempo nos permite, ¿no es cierto?, poder desarrollar las actividades normalmente. Estamos haciendo limpieza también en la calle Malvinas Argentina, lo que conecta la avenida con lo que es el barrio Merceditas. Vamos a hacer una limpieza completa. Nos va a llevar unos días, calculamos nosotros, porque eso se está haciendo a mano. Como había muchos arbolitos, se están cortando los mismos, es decir, espinillos, las cosas que molestan, ¿no es cierto?, en la vereda. Se está sacando todo esto. Nos fuimos con Ramón Núñez, el director de obras, para trabajar en forma conjunta. Ellos van a hacer un enripiado. Y también estuvimos viendo unos desagües que están tapados. Así que esta semana, aparte de lo que tenemos programado, hemos programado especialmente una limpieza en un determinado sector de la ciudad. Y el lunes comenzamos también lo que va a ser la ciudad judicial. Nos llegó un pedido desde el Superior Tribunal para realizar una limpieza de parquizados. Estamos trabajando tres secretarías en forma conjunta, así que creemos que vamos a llegar también en tiempo y forma. Rubén, ¿cómo es trabajar, teniendo en cuenta que Mercedes ha crecido mucho en los últimos años, que hay barrios nuevos? ¿Cómo estás con personal, con maquinarias, con vehículos trabajando? Bien, optimizando los recursos, optimizando la hora. Ahora se nos acortaron un poquito los días, pero me refiero a las horas lunes, ¿cierto? Es decir, a veces muy temprano. Nosotros entramos a las 6 de la mañana y está muy oscuro todavía, pero hay trabajo que se puede realizar, otros que no. Y eso lo demoramos un poquito, ¿no? Para que podamos hacerlo cuando tenemos la luz diaria. Y lo que con respecto a camiones, bueno, hemos recibido un cierto un camión que ustedes tuvieron aquí, está trabajando muy bien. Y también en un corto plazo nos dijeron que se va a aumentar otra unidad. Así que creería que bien. Es decir, no es lo que uno quisiera. A lo mejor quisiéramos tener un parque automotor más importante, pero sabemos las condiciones económicas del municipio, del país, de la provincia, en todo en general. Así que tenemos que adaptarnos y optimizar recursos. Importante y fundamental el trabajo con el vecino, que saque en los horarios correspondientes la basura, que trate de mantener por ahí sus patios, ¿no es cierto? Si bien compete a servicios públicos el área pública, que ellos también colaboren, ¿no es cierto?, con la limpieza. Sí, veníamos muy bien. Pero esta semana hubo varios vecinos que parece que se olvidaron de esta cooperación y la verdad que en lugares de la ciudad, en el pleno centro, hoy lunes nos encontramos con escombros, con ramas, con limpieza de distintos terrenos que hicieron, que indudablemente, como te decía, uno tiene programado un trabajo y cuando sale a ver la realidad se encuentra con otra y tenemos que montar operativos. Así que en el día de hoy, esta tarde, vamos a montar estos operativos para tratar de limpiar el centro de aquel vecino que sacó la rama, que sacó el escombro y no se tomó el trabajo de comunicar a servicios, ¿no es cierto?, para nosotros poder retirar en tiempo y forma. Importante insistir en el diálogo y en el trabajo en conjunto con el vecino. Exactamente. Yo siempre le digo, el 420-260 está disponible desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de las 13 hasta las 18 horas. Ahí podemos coordinar, tenemos acoplado a disposición del vecino para cuando va a limpiar su sitio, dejarlo enfrente de la casa, cosas que no deposita en la vía pública, de esa manera se hace más rápido el trabajo y lo que es escombro también es diagramar, siempre le digo a la gente que tenga un poquito de paciencia, por ahí algunos dicen que cómo no se puede, Mercedes tiene 55.000 habitantes y hay un promedio de 30, 40 escombros por día que están sacando más la cantidad de rama, se necesitarían muchísimos camiones, no disponemos de tales, pero tratamos, como te decía, de optimizar los recursos y coordinando el trabajo se puede.